Ahí está el mono Orlandini disfrutando de Caminos del Inca. Talento en el deporte de los hierros no admite dudas. En pocos años ganó fama y primeros lugares en competencia con la misma destreza de su padre, Raúl Orlandini, otro campeón. Ha ganado competencias desde que tenía 12 años y es uno de los pocos que enfrentó la dureza del Rally Dakar. Pero hace solo unos días, su vida tras el timón dio un vuelco fatal. Vamos a decirle que esto no es pista de carrera. Venen corriendo, claro. ¿Cómo va a arrancar esto? Miren lo que es esto. Lo ha arrastrado, mira. Raúl Orlandini mató a mi padre. Él es el asesino. Él es el que tiene que pagar su culpa. ¿Qué te hizo mi padre para que lo mates? ¿Qué pasó por tu cabeza o por tus pies para que aceleres tanto y hagas lo que hiciste? Año nuevo del 2015. Efraín Caldas brinda en familia por los días que se vienen. Nació en Conchucos hace 72 años. Vivió en Guaraz y trabajó casi toda su vida en una empresa de electricidad estatal. Tuvo cinco hijos y fue, según recuerdan ellos, un padre amoroso. Un padre que te daba fortalezas, te daba valor para llevar las cosas, te escuchaba y luego te aconsejaba. Aquel fatal 5 de agosto, él y su hija Mari regresaban del hospital Alberto Barton en El Callao. Don Efraín superaba con éxito la primera etapa de un tratamiento para la artritis. Bajaron de un bus en un paradero de la avenida La Paz en La Perla. Estaban a pocas cuadras de la casa de su hija. Él se sentía muy bien, se sentía feliz porque no le dolía ni un dedo, como él decía. Ese día, en esa misma vía de carriles estrechos, pero en dirección contraria, aún el mono Dandini manejaba su camioneta negra. Él dijo a la policía que se dirigía a su trabajo en el primer puerto. Le faltaban pocas cuadras para llegar. En cuestión de segundos, nada más mi padre se me adelanta. Y ya lo veo en la línea amarilla, que es la división de las dos pistas. Todo pareció ocurrir y lucrir y se cambió. Usted se imagina la velocidad que iba el hombre, que mi padre, mire hasta dónde lo lleva mi papá, cae, cae allá en la parte, en esta parte, sí, de la pista, donde está la mancha. Hasta ahí se lo ha jalado a mi padre. El corredor de autos y empresario dijo a la policía que para evitar golpear frontalmente a Caldas, tuvo que girar su timón y acelerar. Agregó que golpeó al septuagenario con un lado de su camioneta y luego perdió el control. Se llevó el árbol, se llevó el poste, porque ese poste, donde usted ve, ese poste ya es poste nuevo. Este video registra el accidente pocos minutos después. El cuerpo de Caín Caldas está tendido en medio de la pista. Los paramédicos intentan salvar su vida. Vamos a decirle que eso no es pista de carrera. Ya mi padre ya empezó a botar sangre por la boca. Ya veía que mi padre ya se me apagaba. Es algo que no se lo desea a nadie. Mientras tanto, el mono Orlandini conversa con un policía. Luce muy nervioso y desconcertado. Le es difícil quedarse quieto. La camioneta permanece a un lado de la vía con el parachoques en el suelo. Es muda testigo de una tragedia. Los vecinos se indignan por lo que acaba de ocurrir y no es para menos, pues en la avenida La Paz hay todo menos tranquilidad. Apenas unos minutos nos bastaron para registrar a irresponsables choferes que adelantaban a otros sin vergüenza, arriesgando sus vidas por ganar unos segundos. Ahí podemos ver un vehículo justo. ¿Cómo atraviesa? ¿Cómo pasa? ¿Esa es cosa de todos los días? Todos los días. Mira, ahí hay otro carro que se está metiendo. Es un vehículo que ni siquiera debería moverse. Tienes la placa y le vas a dar la placa. Incluso, una camioneta policial parece querer imitar esta mala maña, pero al vernos, desiste. Mira, mira, ese es un patrullero, creo. El Ete de nuestro camarógrafo logra captar un auto de la policía de turismo invadiendo la pista. ¿Qué es esa línea amarilla? ¿Qué es la policía? Poco después, el policía se acerca a nosotros. Parece no entender lo que ha hecho. Ahora, ¿usted sabe qué es esa línea amarilla? ¿Para qué sirve? ¿Sí? Ha pasado un problema, ha habido un robo de frenos. Ya, pero ¿y eso le autoriza a usted a pasar de esa forma? Ya, ahí se lo diga. Mira, mira. ¿Ya ves? Realmente, acá no hay, este... Ni la autoridad respeta. Volvamos al accidente. Tras el atropello, ocurrieron varios hechos extraños. El primero es la manera en que, según cuenta este testigo, un grupo de personas que serían trabajadores del corredor, llevó sorpresivamente a este lugar. Formó un cordón humano. ¿Aquí? Aquí, aquí, aquí. Formó un cordón humano, todo esto. ¿Eh? ¿Qué hicieron? Recogieron todos los restos que hubo, todo, todo. Pero esta probable manipulación de evidencias no quedó allí. Lo más raro fue la manera en que la camioneta destrozada fue sacada del lugar. ¿Por qué el señor Orlandini, en delante del patrullero, llevan su camioneta y no fue arrastrado por una grúa policial? No fue arrastrado por, este, ni por el mismo serenazgo. Fue arrastrado por un auto particular, una camioneta particular. A solo unos metros de donde ocurrió el accidente se encuentra este taller, cuyo apoderado es Raúl Orlandini. Precisamente aquí llegó el vehículo luego del accidente, burlando aparentemente toda la investigación policial. Transportes Grom opera desde 1982 y su apoderado es precisamente Orlandini Giswold. Nadie quiso atendernos pese a que estaban trabajando. Hasta aquí llegó la policía chalaca para ordenarle a los trabajadores de la compañía sacar la moderna Pathfinder. Luego, fue llevada a la comisaría de La Perla, en donde permanece hasta ahora. Según dicen que vi otras personas ahí dentro del carro y han bajado muchas cosas del carro. En la declaración policial, el mono Orlandini negó haber llevado el auto a su cochera. Pero las imágenes dicen otra cosa. ¿Por qué intentar borrar las evidencias de un atropello fatal? ¿Pudo el mono haber ido solo a 30 kilómetros por hora, como lo aseguró a la policía? Y sin embargo, ¿tumbar un árbol y un póster de luz? Antes de internarse en una clínica, Orlandini responsabilizó a don Efraín del accidente. Dijo que fue una imprudencia suya cruzar la pista de esa manera. Papito, haré de todo para hacer justicia. Justicia de la cual el señor tiene que pagar. Tiene que pagar, papá. Papá, gracias por tener justicia. Ha sido y será por siempre un nuevo campo. Lucharemos hasta las últimas consecuencias para hacer justicia.